¿No estás pensando si no en la gota o los demonios están en frente? Mira, mira pa' Toña ya, mira, eh Vamos a ver, mira, ahí va, ahí va Ahí va la clueca Piense un poquito Ahí va la clueca ya Mírala, mírala, ahí va a echarse Mira la clueca Doña María, pero espéjate ¡Ella es clueca! ¡Venga muchachos! ¡Pega ya demonios! B-O-T-I-J-O Botijo será Muy bien, Doña Rosa Eso es purrón, donde quiera que vayas Es un purrón Botijo Mi madre, estoy huyéndole de la pata Botijo es un nano A ver si te ocurre pisarle la pata buena con esos chancos Botijo no es un nano Doña Rosa, hagan este favor Que nos queda un nano Botijo no es un nano Porque Ha sido toda la vida un purro Mire esta, Doña Rosa, a ver si podemos Tanto esto, yo tanto esto Voy a beber por el nano Yo eso no lo he oído nunca, mi amor Yo siempre he oído Voy a beber por el purrón Pero por el nano, por nunca ¿Cuán? Eh ¿La ves? Yo sí sé lo que es ¿Ya la ves? Sí, voy Esta la digo yo para que él ya no se ría Esperemos que acierten ahora Ahí va a borrar Antonio, corre que ahí va a borrar Ay mi madre Que vaya no escapo No escapo, no escapo Se echa misa toda Señorita Es que está muy baja Están entrando escalofríos Está muy baja Te vas a enfermar Antonio Ay el pendiente Ay Dios Ya perdió Ya perdió los aretes Ya seguimos Ella vino peor que la Virgen de Candelaria Vamos a ver La T con la A Ta Ta La Z Con la A Za ¿Qué dice ahí? Calla tanto No es una jícara eso ¿Por qué se bebe usted el café si no por una jícara? Ay mi madre Yo tengo Qué va, qué va Lo intentamos un poquito ¿Qué quiere que intente? T A Z A Doña Rosa Vamos a ver Ahí va Ahí va la clueca Ahí va la clueca Mírala, mírala Mírala, mírala Parece que tiene el buche virado Tea, si está Taza, cera Muy bien Doña Rosa Uy, uy, uy Jesús Vas a salir de aquí Con el de María no pasa la cumple Estoy desconfiada ya Yo no llego al rovillo Tengo los cascos calientes Esto es un rebujón ¿Puedo borrar, señorita? Bueno, espera un momentito Emprésteme que yo se aborro la pizarra Pero Doña Rosa Yo veo que usted ya ¿Dónde va a entrometer? Yo asisto más difícil de lo que pueda ser Que yo no sé No, 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 no Sin embargo me doy cuenta que usted ya sabe leer Déjeme borrarle yo la pizarra, señorita Bueno, tenga cuidado de leer Antonio, ahora voy a borrar yo A ver si te gusta más la matrícula Ay, ay, ay Falta entrometida A ver si te gusta la matrícula mía Falta entrometida Ay, 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 yo no aguanto el mal Ay, 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 yo no aguanto el mal Que si te parte Los diablos, nada, ya os vais a reír todas de mí. ¿Ya se aborraste ahora qué? Ella vuelve a pintar, que le encanta. ¿Esta qué letra es? Pues será... ¡Ras! La eres, sí. De rascarse será... Yo sabía que si tú no le ponías el adorno no estábamos tranquilos. Es joya que está la cueca hablando. Doña Juana. ¿Y esta? Esa creo que es la ubre. La ubre. La uve. La uve. ¿Y esta? ¡Ay! Pues ya es la doble ubre porque vienen las dos pegadas. Déjelo ya, señorita, que me tiene trastornada. Déjelo ya. Yo estoy cansada. ¿Ya está cansada? Yo sí, yo que va. Bueno, pues si están todas cansadas... Yo con la anemia que tengo... Es confiada, yo estoy desconfiada. No puedo estudiar. Vamos a recoger. Pero no olvidéis, señores, que mañana tenéis que volver. Sí, espero que... Sí, a la misma hora, ¿eh? Antonio, espérate que yo no me voy sin saber... Claro que venimos. ...qué tiene en la pata. ¿Le vas a preguntar? Sí. Sí, le pregunto porque no me quedo que no duermo esta noche. Yo me voy a echar un fisco frija en la cabeza, que no sé dónde agarré lo que agarré. Yo voy a llamar... Es una comezón que me está llevando el diablo. La comezón la tiene Antonio. Ay, 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 ay. Sí, pero la que tiene Antonio se puede quitar, pero está bien. No, mamá, mamá. No, mamá, mamá. No, mamá, mamá. No, mamá. Espérate, espérate. Espérate apenas. Espérate. Señorí, venga, venga acá un momento. Mire usted, tenga... ¡Déme, déme la azúcar! Sí, sí. Dígame usted. Que a usted no les hace falta. Mire. Yo tampoco me hago cingones. Pasen para acá. Mira, ¿de dónde sos tú? Ay. ¿De dónde sos tú? ¿Dónde vienes? Yo soy de la península. ¿De dónde? De allá, de la península. De fuera, animal, de fuera. ¿Del extranjero? ¿De fuera? Sí, de para allá, de fuera. No, no, de España, de España. Ah, yo, ¿sabe lo que me gustaría a mí? Aprender la ingles. ¿La ingles? Sí. Eso sí me gustaba a mí aprender. ¿Le duele? ¿Pero qué carajo les importa a ustedes? Me duele la ingles, me duele las sindicales, me duele todo. La zona de la inglesa, me duele, mire, me duele Tetuán, me duele Chicago, me duele todo. Estropeada, estropeada. Pero mire, le voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda de verdad, por Dios. Dígame usted. ¿Qué le pasó en la pata? Ay, ay, por Dios, esto es algo personal, algo muy traumático para mí. Ay, traumático. ¿Algo qué? Es muy traumático para mí. Que le agarro un gomático. Ay, mi madre. Pues gracias que te agarro pa' la pata, porque si te agarra pa' arriba no te es nunca, mi madre. ¡Vámonos, María! Hasta mañana. Bueno, mi linda. Que les vaya bien hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Espero que les haya gustado. Espero que va a volver. Bastante, bastante. Siga usted bien, siga usted bien. Siga usted bien. Mucho gusto, don Antonio. Sale pa'lante, bobo. Están hechas de ganizas. Me tenéis a huevoneado que no me dejáis hacer nada. ¡Zafa, bobo! Ay, Antonio, si pudieras llevarte a la maestra. Le arreglabas tú la pata. No estabas en otra como esta. Ay, Dios, si no acabas no está bien. Señores, voy a decirle que no falte voluntad. Que todo el que quiera aprender, que no le importe, la da. Y aunque aquí termina todo, el autor se alegrará si escucha aplausos de sus manos una vez más. Gracias. 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 Gracias.